¡Suscríbete al canal! El equipo mejoró, que la entrada de un entrenador que fue haciendo cosas diferentes, distintas, por ahí hoy leí que Duque había dicho que con Cam se complicaba mucho para atacar, el nuevo entrenador Rivera vino y hizo tres, cuatro cambios seguramente en los entrenamientos y tal, y el equipo se ve mejor, más suelto. Hoy no fue tan ofensivo, sobre todo en la primera parte, hoy apeló mucho a cerrarle los espacios a Junior, a controlarlo por dentro, creo que lo logró, lo logró, fueron muy pocas las aproximaciones del equipo barranquillero, y los laterales salieron poco, y le ayudó Junior después, o más que Junior le ayudó Fuentes con la expulsión que lo hizo jugar 45 minutos con uno menos. Pero en Santa Fe hay mano de entrenador, hay mano de técnico que ha potencializado algunas ideas, sobre todo, repito, en el tema hoy, defensivo, ante este Junior de Barranquilla. Las tuvo con Duque, el remate de pierna izquierda, apeló en el primer tiempo, pensó en el primer tiempo en las transiciones, no se le fue dando, no se le dio ni con Balanta, ni con Burbano, Burbano iba a salir lesionado para que entrara Murillo, hombre que también entró ante Nacional en el segundo tiempo y le dio una cara distinta al equipo. Esta es muy buena, pase al espacio, la llegada de Duque y el remate a Quemarropa ante Viera, fueron malas opciones en el primer tiempo de Independiente Santa Fe, y en el segundo iba a cambiar, no se si era la estrategia en el segundo tiempo hacerlo, o simplemente por verse ya con un hombre más, tras la expulsión de Fuentes, pues lo iba a intentar. El remate, bueno, y después otra vez Duque para la salvada de Viera. Sí, mejor Santa Fe, en el primer tiempo, me parece que en los primeros minutos se replegó y trató de salir rápidamente buscando a su única arma en el frente de ataque, Duque, que tuvo varias situaciones, y el Junior con la pelota, con la posesión, pero poco productivo, y esto es... La expulsión de Fuentes, ya son siete expulsiones, tiene 22 años, siete expulsiones, cinco con Junior y dos con Barranquilla. Y alguien me decía que, porque yo en la transmisión dije que un jugador que lamentablemente se está repitiendo en estas acciones, alguien me hacía el reclamo, que lo mostraba con mala imagen, no, él se ha hecho esa mala imagen. Como Libertadores en Sudamericana. Lo peor es que ya está seguramente en la lista de los árbitros, o sea, ya los árbitros... Roa es de los jugadores que más finge faltas en el fútbol colombiano, jugador independiente de Santa Fe. Y, a ver, usted trabaja aquí, el de camiseta oscura, tenía permiso, no sé, pero él trabaja acá, el flaco, sí, él trabaja acá, el viernes estaba acá. Ah, este, pero yo creo que ya está en la lista de los árbitros. Un jugador que ante el roce, es cierto el roce, digamos, no lo ponen en duda. Yo sí creo que Junior tiene un problema de juego. Sobre todo porque Santa Fe hizo la lógica, meterse atrás, 4-5, copar la mitad de la cancha, ser un equipo ordenado. Y Junior le costó, en juego, le costó superar esa barrera de independiente de Santa Fe. Yo diría que no lo hizo. No lo hizo. No lo logró. Y es un problema de juego. Muy contenidos los laterales, no está piedradita, que es muy importante. Fuentes se hace expulsar. Pero en el primer tiempo, cuando estuvieron los once, muy contenidos los laterales. Creo que también por la disposición del entrenador. Este es el gol, este es el gol, tiene hasta mala suerte Santa Fe. El gol se lo hace Santa Fe. Sí, digamos que al final, pero la jugada es muy bien preconcebida desde el sector derecho, el centro. Teo, Teo en el área piensa mucho más rápido que todos los demás. Teo es un jugador de una capacidad, no solamente por su técnica, sino por su inteligencia. Mire, él se da un segundo, toma la mejor decisión, viene Cantillo. Y ahí ya vienen el par de errores, el de Torijano y el de El Perado Rentería, que lo aprovecha Teo. La rodilla de Castellano va a dar la impresión que se... Pero siguió, ¿no? Sí, 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 siguió. 200 goles completó Teófilo. Ah, es decir que no es goleador. Lo que pasa es que ha ido mutando su juego. Y es un jugador que siente otro tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, seguramente Cano, Dineno, ahora el de... José Ortiz. Dineno, 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 Dineno. Seguramente lo que tratan es de darse... Usted lo habría hecho, darse vuelta y rematar. Él no. Él trata de ubicar otras cosas y se la toca atrás a Cantillo. Él pivotea, pivotea, Cantillo remate y bueno, después también hay una colaboración, ¿no? Al tener a Teo sin energía. Pero en ese pivoteo es clave. Yo creo que debe haber preocupación en Junior a pesar de la victoria. Porque el 90% de los equipos van a intentar hacer lo que hizo Santa Fe. O sea, van a ir a Barranquilla a hacer lo que hizo Santa Fe. Sí, el tema es quiénes lo hacen bien y quiénes lo hacen mal. Santa Fe lo hizo muy bien. Porque meterse atrás muchos, pero Santa Fe lo hizo en criterio. Santa Fe se le cerró muy bien a Junior. Ya vamos a analizar el partido. Gano Junior, no se la Santa Fe, reacciones desde el Metro. El bicampeón tiene que mostrar la jerarquía. Hoy el partido, bueno, desafortunadamente se nos va... Nos está faltando, yo creo, que ser más atrevidos. Santa Fe venía con la necesidad de sumar. Pero el problema no es quién entra, el problema es quién sale. Por ahí no pudimos estar concentrados. Ahora hay redes sociales, antes no había nada de eso, pero hacíamos alguna bandidiada también. Yo le dije que hay que sacar más el arco en cero a todo el equipo. El día jueves América y hay que ganar. Se compromisa, hay que ganarlo sí o sí. Y bueno, en una jugada de desconcentración no meten el gol y el equipo bajó un poco la cabeza. Con uno a cero no basta para llegar a las finales y poder ser campeón.